Bueno, bueno chicos, si, ya se que es un montón no subí videos y ven la pantalla corta porque lo compí Está bueno, vamos a ver el nuevo tema de Javi Azul que está grande No sé la pinta que tenga, no lo vi, pero... ¡Alto trapero! Bueno, empezó con un tema, no sé, todo bueno, la verdad empezó muy bien, la verdad está muy bueno el tema, todavía no lo he visto entero, entero Pero se ve que tiene buena pinta el tema, se ve que tiene buena pinta No, no, bueno, esos cortes ahí que... Que eso, la verdad, todo muy bueno, la verdad, me gustó bastante El tema está muy bueno, la verdad, eh... Hace tres semanas no subió video y bueno, ya, eh... Muy pronto voy a subir al video del cofre de elección porque ya termina la temporada y me quedé a una partida de las 4100 ¿Vale? Así que, dale, si llegamos a 5 like en este video, voy a subir Clash Royale unas partidas subiendo copa Miren, no, esto lo digo porque lo digo, pero pónganle en los comentarios si quieren un trap... Pero un remix, un remix de esta música con Duke Ikea, mirá, explota el mundo No creo que pase eso jamás en la vida, que Duke está medio peleado con ellos, pero me da igual ¿Escuchan esa? No, no soy conejo, pero soy peor Eso creo que es una referencia a Bambuni No soy conejo, no soy peor Soy peor, cone... no, no importa El propio juego yo salí ganador Mejor para vos y podés olvidarme Que no sea cosa que se te haga tarde Que desesperando lo mismo que antes espero Vale, pare, pare un minuto Tengo que poner esto calidad, si no se me... no se me va Soy un buen visto te clave No, ya no me digas que querés volver Cada día que violito volvés a aparecer La verdad, el tema está muy bueno, la verdad me gustó bastante Nunca pensé que Javi Alchub iba a cantar también un tema de Instagram Que se ve que esa es su novia A mí no me gusta mucho Viral, yo veo más Dozoa Sí, extraño mucho los vlogs de Dozoa, la verdad lo extraño muchísimo Pero bueno, ya no importa Dale like a este video y suscríbete a ver si podemos llegar a los 100 suscriptores Que tengo un especial muy guapo para esos 100 suscriptores Así que vamos Ya no me digas que querés volver Cada día que violito volvés a aparecer Me de la historia en Instagram Esperas que la busques ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Me de la historia en Instagram Esperas que la busques ya Pero esta vez no va a pasar Porque tú a mí ya me da igual, me da igual, me da igual Sí, prácticamente O que cante Todos los mismos, la verdad Nunca lo vi tan bien cantar Sí lo vimos en el tema de Viral Que se lo dedicó contra Dozoa Pero está mucho, la verdad Está muy copada Copa para un buen trap Tampoco no es el mejor trap No va a pasar a Loca No va a pasar a Shiloh Geofo Pero tiene futuro Ya terminó Bueno chicos, espero que les den like Y suscríbanse para otro video Y bueno, como siempre les decimos Sonrían, sean fuertes y bien la vida Nos vemos en la próxima video O sea, mañana Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima ¡Gracias!